In La Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 9 de abril del 2018. Tenemos el día del dragón solar, Bolón, Imich, Elkin 61. Pulsamos la intención para encontrar respuestas en nuestra búsqueda personal, liberar creencias que solamente nos limitan, explorar los espacios. El espacio más importante para explorar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. Prestar atención. Y lo hacemos con la energía del dragón, Confiando. El dragón, Imich, nos nutre. Es la nutrición, es el alimento divino, es la confianza. Nos recuerda confiar en los procesos. La mayoría de las personas nos cuesta confiar y sentimos que la vida nos castiga. Todo lo que vivimos tenía que ser así. Confiar no significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Nada nos va a faltar, el dragón nos nutre. Hace 20 quines nacieron los gatitos. Llegaron a mi camino en un día dragón, que es la nutrición, y no sabía realmente lo que es nutrir. Nutrir no nada más es alimentar, es procurar con amor. Es cuando brindas tu tiempo con amor para apoyar a un ser menos indefenso. El nutrir, la verdad, es que se ha perdido ese amor. Lo hemos confundido con alimentar nada más. El dragón nos invita a agradecer, agradecer las bendiciones que poseemos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Siempre nos comparamos con alguien que sentimos que está en una mejor situación. Cuando nos comparamos con alguien en una situación más densa, agradecemos más. Siempre hay alguien en una situación más densa que nosotros. El agradecimiento nos ayuda a elevar nuestra vibración. El dragón nos invita también a aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor dar que recibir y es maravilloso, pero para que el circuito se complete es necesario aprender a recibir, sentirnos merecedores. La mayoría nos sentimos no merecedores porque desde temprana edad las religiones nos hacen sentir culpables, no merecedores. Y somos merecedores por estar aquí. El tono 9 en numerología maya es la barra y los cuatro puntos. Es el tono solar en maya bolón. Nos invita a realizar, nos invita a prestar atención a nuestras intenciones. Realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, amorosas, no nos preocupemos por el resultado. En mi caso me ha ayudado porque me sentía como que no sabía lo que estaba haciendo con los gatitos. He aprendido muchísimo, pero sabía que mi intención es amorosa y en eso me enfocaba realmente del amor. Que el amor los iba a ayudar de alguna manera. Yo no trascendió y sé que pude quizás ahora haber hecho más, pero tenía que ser así, dado el nivel de conocimiento y conciencia que tenía al respecto, hice lo mejor que pude. Nos guía la tierra, la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades. Esas aparentes casualidades que se dan, son sincronicidades que tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hace 20 quines exactamente, llegaron los gatitos y no sabía de qué manera me iban a transformar. Sabía que era una señal, pero cada vez me doy cuenta todo lo que he aprendido estos 20 días, ¿verdad? Y agradezco. La tierra nos recuerda que no estamos sobre la tierra, somos expresiones de ella. La tierra es nuestra madre, nos está soñando a la existencia. Y nos recuerda que estamos evolucionando. Cuando evolucionamos, evoluciona la tierra. Un buen día para caminar descalzos en la tierra, en el pasto, abrazar un árbol, conectarnos. La mayoría nos hemos desconectado de la tierra, ¿verdad? Cada vez es más concreto, es más radiaciones de diferentes tipos, emisiones, etc. La tierra nos invita a conectarnos con ella. Recibimos hacer grounding, caminar descalzo y conectarnos científicamente ha comprobado que te ayuda a mejorar tu salud con esa conexión. Continuamos en la onda encantada del caminante del cielo. Nos encontramos en el peldaño 9 de los 13 peldaños. Pulsamos la intención con el tono 9 para alcanzar el propósito de la onda encantada del caminante. Y es la exploración, es el viaje interior, es la búsqueda personal, es liberar creencias que nos limitan a abrir tu mente. ¿Qué se siente el adentrarte a lo desconocido, el no saber, el no tener garantías? Eso es la vida, es lo que hace bella. La mayoría de si queremos permanecer en una zona de confort, de comodidad. Es por eso que la crisis es de gran ayuda, y sin crisis no hay entendimiento, porque las crisis nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, de comodidad. Si te gustaría conocer más acerca de tu dualidad, conocer más las tendencias, cómo integrarlas, conocer tu propósito, conocer tus dones, tus retos en esta encarnación de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Gratitud infinita a las personas que han ordenado, Ada, María Inés, Joaquín, todas las personas que han pedido su carta se los agradezco infinitamente y las palabras que me han compartido. Si deseas compartir, la única red social que utilizo es Facebook, me puedes encontrar como Kamaní Palá. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inlakesh Kamaní Palá, lo reconozco, valoro y respeto. Ayúm Hunapkú, evamaya, emagón.